... ...saltan los protagonistas al césped del Municipal de Chapín... ...es el trío arbitrar también por parte de, bueno, por ser titular... ...es Pablo Asensio, de 30 años, el extremeño que va a arbitrar... ...en este partido de la jornada 10... ...desde aquí nos unimos, Valencia, Jerez está contigo... ...amón Valencia... ...ahí está, un silencio que coge el alma, ¿no? ...hoy hemos puesto a nuestras torres en funcionamiento... ...ahí está Grillo, ahí va el golpeo... ...el golpeo de Alvarito, el golpeo es bueno... ...bueno atajado de Ángel Lozano porque no era nada fácil... ...venta, ahí está Teté, inventa Teté, se pone escoradito a la hora... ...cuidado, se ponía escoradito al punto de penalti... ...sí, sí, parece, ¿no? ...es que en el césped creo que tiene un E15, puede ser... ...pues 21 minutos ha durado Pablo Asensio... ...que esperemos que no sea nada grave... ...el que tiene que pasarla atrás a la banda, esa es buena, ¿eh? ...ojo que es buena la secada atrás, tiene que llegar Providencial Álvaro Martínez... ...es un especialista Teté en recepcionar... ...oh, madre, lo que acaba de hacer Teté, ¿qué pasa? ...puede marcar el E15, ¡gol, gol, 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 gol... ...Teté nos lleva así, pero le falta poco... ...y ahí estaba, el que no hace nada... ...pero si es Jacobo... ...golazo de Jacobo, golazo con esa asistencia de Teté... ...y marca el Jerez, suena la banda sonora... ...ese gol echa a mí, es un canto a la alegría de una ciudad que la ha pasado mal... ...y que ha puesto un paréntesis para poder olvidarnos de los días que han ocurrido anteriormente... ...para festejar por unos segundos el tremendo golazo... ...no hacía nada Jacobo en este Jerez, ¿no? ...no hacía nada Teté en este Jerez, pues madre mía, lo que ha inventado, no es de Brasil... ...pero parece que sí, eh, Andrés... ...vaya pase, macho... ...final... ...venga, cuatro minutos, ahí está el golpeo, es buenísimo el golpeo, tiene que aparecer Ángel... ...para en semifallo despejar, ahora le queda a Grillo... ...una porculencia, más de central... ...vea, pues nada, no dio tiempo a más... ...es una noticia muy positiva la que voy a decir... ...sí, a alguien, ¿no? ...sí, no te extrañe que estén preguntando a ver si hay algún árbitro por la zona... ...que pueda pegarse el carrerón y venir aquí, ¿eh? ...porque... ...no, o alguien del público, pues... ...eh... ...sí, se la esperaba Álvaro, está diciendo que recupera... ...mira, mira, 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 el día del golpeo de Ilíaz... ...de pase a poder área chica... ...este Tel que pone el balón en juego, le cae a Álvaro Martínez... ...de rechace, ahora sí, madre mía, el tuyo y mía... ...está siendo buena de Hugo, pero se queda a mitad de camino... ...ahora, ojo, espérate, a la filtrada, es muy buena, se puede marcar... ...y tiene que llegar a salvar a Jacobo... ...es que es Jacobo, el omnipresente... ...de nuevo Guillo, el centro ahora, la bananita que tiene que llegar... ...ojo, espérate, tiene que ser Ángel, bueno, bueno... ...carim, ahora sí, Armando, le filtra la pelota a Karim... ...espérate, espérate, que la unión puede tenerla, el envío se va fuera... ...ahí, el golpeo es bueno de Beni al segundo palo... ...de ha tenido que ser Armando... ...fue a largo, pero dentro de ese tiempo de prolongación... ...ya, si, mira, mira, pues te acabo la palabra, Andrés... ...se acaba de hacer efectiva la primera victoria... ...que nadie dude de esta gente... ...son una familia en las buenas y en las malas... ...y ojo al coro que se forma, ¿no? ¡Claro, claro, porque siempre hay que estar con ellos!